Narciso Oropesa Andrade, es el secretario de movilidad en el estado, y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Chicho, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Saludarte, Manuel, aprovecho la ocasión para felicitar a todo tu equipo de trabajo, a ti en forma personal, que todo salga bien este año, y les deseo mucha suerte y mucha salud a todos, tanto a tu familia como a tus colaboradores. Muchas gracias, Chicho, igualmente espero que todos en casa estén bien. Oye, pues el nuevo decreto ha generado comentarios encontrados, sobre todo para los choferes del transporte público. Por ejemplo, vamos a esto, que el secretario general de Vicocertra, Rogelio Neftalí Franco, manifiesta, que la reducción del 50% en el aforo del servicio de transporte público es un duro golpe al bolsillo de los transportistas. Dijo que se acatarán las disposiciones, pero que es desafortunado. Vamos a escucharle. Es desafortunado, el decreto obedece a un incremento en los contagios de una situación que pensábamos ya habíamos librado y que se estaba erradicando esta terrible enfermedad. Vemos con muy buenos ojos que ha sido eficiente la vacunación y que en la mayoría de los casos no es de gravedad este contagio. Desafortunadamente, en el ámbito económico, pues siempre pega al sector el que estemos al 50% del ingreso o de los pasajes. Y pues nosotros tenemos que gastar el 100% en gastos de operación y de mantenimiento. Sí es algo que nos va a pegar mucho en el bolsillo. El líder transportista atribuyó las detenciones de unidades por sobrecupo a desinformación de los choferes debido al horario en que se publicó el acuerdo de la CEMOVI. Esperamos que estas determinaciones pues ayuden eficientemente a evitar los contagios y que pronto ya estemos en semáforo verde para pues recuperar la movilidad al 100% y sobre todo lo más importante recuperar la salud de todos los ciudadanos. Somos muy respetuosos de las normas, pues se dio la difusión adecuada. Quizás a las personas que se sorprendieron con sobrecupo, pues no tenían clara la información, pues tomar en cuenta que apenas ayer se empezó a dar la difusión. Pero creo que esos son los menos. En general, vamos a cumplir todos con este decreto de la Secretaría de Movilidad. Por su parte, la Unión de Taxis Amarillos de Centro aseguró que acatará las medidas de restricción que emitió de nueva cuenta movilidad luego de regresar a semáforo amarillo. El secretario general, Tilo Torres, Nicolás, admitió que este retroceso no solo afectará al sector transportista en su modalidad de taxis, sino a todos, porque con la reducción de cupos en las unidades y de horarios de servicio, no todos los usuarios lograrán trasladarse de un lugar a otro. Bueno, yo creo que es una medida muy necesaria, ya que estamos ahora sí que nuevamente con la situación del COVID y esta nueva variante que prácticamente se veía venir. ¿Los taxistas van a acatarse a esta nueva medida? Claro que sí. Torres Nicolás explicó que de acuerdo a las disposiciones, los taxistas brindarán el servicio en Villahermosa con dos personas y en un solo servicio, medidas que dijo no aplica para villas y poblados. Dependiendo del tipo de servicio que tenemos explotando, es 50% de capacidad y en este caso para villas y poblados, como traen los compartimientos al interior de las unidades, han estado aportando de tres personas, pues nada más. Sí, aquí en el centro, en la ciudad de Villahermosa, pues se tendrán que manejar con dos personas y un solo servicio. En la villa y poblados, como traen el compartimiento al interior, la división, pues para que no haya contagio ni eso, puede importar los tres pasajes. El líder taxista rechazó que se les esté exigiendo a los choferes cuotas mayores de lo que se genera al día y que por eso tengan que violar el reglamento llevando sobre cupo o prestando el servicio colectivo. Regreso con el secretario de Movilidad, Chicho Oropesa. Bueno, pues se da este decreto, pero lo que se vio en el pasado y ahora, el día de ayer, es que no se está respetando. ¿Cuál es el análisis que hace el secretario de Movilidad? ¿Por qué no se respeta el decreto, Chicho? Bueno, antes de nada, Manuel, de las propias declaraciones de Rogelio, de Cali y de Pino Nicolás, se advierte nada más que ellos sí van a acatar las disposiciones de la secretaría y la verdad yo los felicito a todos porque ellos han acogido en una forma muy caballerosa, muy solidarios, acatar el decreto por el problema de la pandemia. Tú los escuchaste a ellos y ellos, bueno, manifiestan que acatarán las disposiciones de la secretaría. Por otro lado, lo que preocupa es el otro gremio, el otro gremio que es el gremio de los choferes. El gremio de los choferes, no todos tienen la conciencia de acatar estas medidas, aunque otros por ignorancia, otros por no leer el decreto. Pero bueno, esta ha sido una semana bastante intensa desde el principio de los tres días que llevamos hasta ahora. Hemos hablado con, aparte de haber hablado con los choferes, de haberles dicho en lo que están incurriendo y en lo que pueden incurrir, se levantaron alzas por... Estos choferes ya habían sido, ya habíamos publicado con ellos, ya se les había dicho, no obstante, ellos pudieron, tomaron la decisión de no respetar la capacidad autorizada. Y entonces, pues, obviamente, en esta autoridad, ayer levantamos 21 quejas, 21 actas de multas, pero gente ya reincidente. También en las actas, por no respetar la capacidad autorizada, también se venía trabajando desde el primero al 17 de enero, se venía trabajando y ya también se habían multado, levantado las actas a 23 unidades. Totalmente las actas elaboradas, incluyendo otras faltas administrativas, hasta la fecha, son 143 al corte hasta hoy, hasta hoy en la mañana. Entonces, yo te quiero decir, yo felicito a los caportistas. ¿Por qué? Porque con fecha pasada, fecha 14, 15, el señor gobernador me llamó y me dijo que le preocupaba esta situación y que quería ver la manera de que se solicitaran todas las unidades del servicio público. También los transportistas están acatando esta disposición, solicitando todas las unidades cada dos días. Esa es mi percepción. Los choferes que violen este reglamento, se les va a retirar el café y se les va a retirar la licencia y no van a poder, no van a poder trabajar en el servicio público. Esa es nuestra tortura. Bien, entonces, al chofer que no respete este decreto, esta disposición de la Secretaría de Movilidad, entonces se les retirará el gafete. No podrán manejar transporte público si no cuentan con el gafete, Chicho. Por ejemplo, que le estoy dando aviso a tanto del Estado, estoy en colaboración con el licenciado Bermúdez, estamos defendiendo esta situación y ya le hice, participé, de que en las licencias que le voy a remitir le aplique el reglamento por no acatar las disposiciones de la Secretaría de Movilidad. Eso es en cuanto a los choferes, en cuanto a los dueños de la concesión, en cuanto a los transportistas. ¿Ellos serán acreedores también alguna sanción? Al final son sus unidades las que están incumpliendo. Sí, mira, el problema, como tú lo escuchaste, yo lo único que le pido a los transportistas es que ellos que alquilan sus unidades, vean a quién se la dan, a las que las manejen, que sean conscientes y que se les diga también, porque si una unidad es detenida, un chofer es multado, se le levanta un acta y vuelve a incumplir la unidad, pues ya el dueño de la unidad sí va a ser multado. Si es por primera vez, voy a platicar con los dueños de los concesionarios para ver si esta situación no ocurra. También te puedo decir, Emanuel, que estamos, todo nuestro personal está en todos los filtros, en todos los filtros que se encuentran distribuidos en Villahermosa, el de Frontera, el de Villahermosa, la Cufana, el de la entrada de Chiapas, y hay otros filtros en otros lados, que se encuentran en Soriana, San Joaquín, otro que se encuentra en la carretera de La Cajuca, Villahermosa, a la altura del funcionamiento, Pomoca, y estamos supervisando, todo el personal está en la calle, y tú podrás observar, tú reporteros podrán ver que hay dentro de la ciudad, dentro del centro de la ciudad, tenemos la vigilancia, y se están parando a las unidades sospechosas. Las ocho de la mañana, veintidós minutos, seguimos platicando con el titular de SEMOVI en Tabasco, Narciso Oropesa Andrade. Sabemos que no cuentan con el personal suficiente, Chicho, para hacer esta verificación, esto es, da margen a que muchos del transporte público puedan incumplir justamente por esta situación. ¿Cómo hacerle para tener un operativo mucho más eficiente? Este, estamos en, había un operativo que estaba dividido en dos, que estaba dividido en dos, el de la mañana y el de la tarde. Ahora, se les amplió el horario, se platicó con nuestro personal, y se les amplió el horario y se le hizo ver que por problemas de salud, también nosotros estamos afectados. Nuestro personal, aquí en la Secretaría de Movilidad, ayer, se dieron veintitantos casos de gente que estaba afectada en ventanillas, y en el jurídico, y en normatividad, y sobre todo también en los inspectores, vemos mucha gente incapacitada. No obstante, con esa situación, hoy me voy a centrar con el director de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, con el licenciado Hernández Mudez, para llevar, junto con ellos, una colaboración, para ver la posibilidad de que ellos nos auxilien también, en cuanto a que las unidades sacaten las disposiciones, y inmediatamente nos sorprendan a algunos, nos los hagan ver, si no se puede, nada más con que nos den el número de la unidad, nosotros vamos a proceder como lo hemos hecho actualizar. O sea, yo le pido al público general, que si vea que las unidades van, refleja gente, que nos den aviso, que nos tomen el número de la unidad, el número de chofer, y nosotros vamos a actuar. Ayer, una persona, muy allegada a mí, me habló, estaba siendo obstruido en su transporte por la carretera de Arapa, ahí por, que estaba siendo, pues, agredido por una condi que le atravesaba, me dio el aviso, inmediatamente nosotros procedimos a levantar el acta respectivo. Las ocho de la mañana, veinticuatro minutos. Chicho, los usuarios dicen que no hay suficiente transporte si se reduce el número de plazas en el transporte público. Los mismos transportistas argumentan exactamente eso, que ello afectará al usuario, porque si de por sí a como están, apenas logran cubrir la demanda, imagínate al 50%, que se requieren más unidades para poder dar el servicio al 50%. ¿Cuál es la posición de Semovil al respecto? Que todos estamos siendo afectados por esta pandemia, todos. Tanto los choferes, los ruedas de las universidades, nosotros, el personal, el personal del campo, la policía estatal, todos somos afectados por esta pandemia. Y la ciudadanía también está afectada. Entonces, ha bajado también el transporte público por las personas que están incapacitadas, que están contagiadas. Entonces, se retiran, aunque muchas de esas personas no necesitan un certificado médico para comprobar que están enfermas. Por lo tanto, bajó la afluencia de usuarios en el transporte público. No obstante, yo me estoy reuniendo ahorita, hoy en el día nos vamos a reunir con todos los transportistas y vamos a ver cómo está su patio vehicular. Y si hay necesidad de sacar más unidades, lo haremos oportunamente. Pero te quiero comentar, está el gremio que está siendo afectado también por esta pandemia. Nosotros estamos siendo afectados, pero no estamos rehuiendo nuestra responsabilidad. La estamos afrontando y la voy a seguir afrontando hasta el último momento. Voy a seguir viendo que el personal esté en la calle, voy a dividir. Si tengo que dividir el personal en dos o en uno, lo haré oportunamente. Las 8.26, de hecho, ayer el subsecretario de Movilidad, Miguel Ojeda, hacía llamado a los ciudadanos a hacer conciencia y no abordar unidades cuando éstas ya estén en el límite de la capacidad, más allá de que el chofer les permita o no el acceso a la unidad. Y algunos ciudadanos, leía yo, reacciones en redes, ¿cómo nos piden eso? Si hacemos eso, vamos a llegar tarde al trabajo, a nuestras citas. Hay un tema ahí que merece la pena, se revise cuanto antes. Nos decías que tendrás esta reunión, pero si hay un asunto de unidades que pudieran hacer falta debido a que se redujo la capacidad en el transporte público. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Por otro lado, está el tema de las tarifas. Se hablaba de la posibilidad de que en este 2022 se incrementara. ¿Qué trae Movilidad al respecto, Chicho? Mira, en el caso de... Tenemos tres problemas ahorita en la pandemia, obviamente. Tenemos el problema de los bolqueteros, que están pasando por una crisis enorme económicamente, porque tienen la tarifa más baja en el país, los 30 bastos de los bolqueteros. Y estamos ahorita, como el gobernador nos instruyó, para hacer el estudio correspondiente, que ya está por salir de esta semana, el estudio correspondiente sobre el aumento de los bolqueteros. Ahora, este año teníamos el compromiso también de presentar un estudio acerca del aumento del pataje en Villahermosa. Bueno, como están dadas las circunstancias en este momento, en este momento, precisamente, cuando ya estábamos empezando a sentir este otro calor acostumbrado, se nos viene la pandemia otra vez y se nos hace materialmente imposible poder aumentar el pataje en este momento por la economía que está atravesando también el Estado, por la economía que está atravesando el país, y porque, pues, básicamente, todos estamos recibidos desde el patrón hasta los transportistas, y estamos, pues, obviamente, todos los ciudadanos están limitados en cuanto a su capacidad económica. Entonces, por este momento no va a haber aumento de tarifa en lo que es el servicio público, pero sí está, estamos haciendo un estudio al respecto. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando se pase esta situación, se va a poner a consideración y lo haremos ver por este medio. Fíjate, los transportistas de la ruta urbana de centro manifestaron que ellos siguen en la lucha del estudio que se elabora con Semovic para ver la factibilidad del ajuste a la tarifa del servicio. El secretario general del corporativo, Rogelio Neftalí Franco, señaló que desafortunadamente el sector también se ha visto afectado por la pandemia, y a pesar de eso, continúan con los gastos para reparación o mantenimiento de sus unidades. Independientemente del tema de pandemia, que es una situación que ha afectado a todos los sectores, pues también todo se ha encarecido. Hay nuevos incrementos a todos los insumos, y es un tema que tiene que ver con la economía mundial, no tiene que ver con las políticas públicas del país. Desafortunadamente nosotros somos consumidores de piezas que no se fabrican en el país ni en el Estado, y pues todo se incrementa, entonces es una lógica que se tiene que incrementar. Vemos, por ejemplo, desafortunadamente, que la canasta básica se ha incrementado. Todo se ha incrementado. También el salario de los trabajadores en el sector de la unidad de medida, pues va incrementando también. Por su parte, el secretario general de la Unión de Taxis Amarillos en Centro, Tilo Torres, advirtió que el retroceso a semáforo amarillo podría frenar este estudio que se está elaborando. Recordó que el estudio que se movilició en noviembre pasado lleva un avance del 50%, pero que hasta ahora se desconoce qué pasará tras este decreto. Estamos en plática con la autoridad, con la Secretaría de Movilidad, y sí, efectivamente, está en estudio la situación de los sectorizados, pero no sé con esta situación si se vaya a detener ese estudio que se estaba haciendo. No sabemos si todavía nos vayan a resolver a la brevedad o vamos a esperar otro término que ellos indiquen. ¿Un avance de qué porcentaje? Vamos a decir que un 50%. Entiendo que con la situación que ahorita vamos a tener nuevamente, estamos retrocediendo, podría frenarse el proyecto de la COLO que nos comprometimos con Movilidad. Le entregamos nuestro proyecto, le entregamos el estudio por parte también de nosotros. Indicó que le presentaron a Semodi un proyecto sobre el ajuste al precio del pasaje en relación al kilometraje o al sector. Escuchamos. No estamos pidiendo el precio todavía porque aquí no establece la Secretaría de Movilidad, pero sí hicimos ver que antes se manejaba adentro de la periférica un precio establecido. Saliendo fuera de la periférica era un precio convencional de acuerdo al usuario con el conductor. Ahora se amplían los sectores, se agrandan los sectores, no se numeran, sino se agrandan en el mismo sector. Se amplían, pues, y hay más kilometraje, hay más tiempo, hay más gasto de combustible. Y entonces ese tema prácticamente es lo que le estamos exponiendo a la autoridad y tanto como en la Villa y Poblado, que pues también por la situación del COVID, estamos moviendo nada más tres pasajes, nos quitan uno y pues en base al kilometraje también no nos está reivindicando como debe ser. Sobre esta propuesta, Chicho, ¿qué dice la Secretaría de Movilidad? Bueno, mira, como tú escucharás a la Secretaría, a la Secretaría de Movilidad, a Chicho, los escuchas, son gente congruente, son gente que tienen el pulso de cómo está la situación en el Estado, ¿no? Ellos tienen razón en cuanto a que ha aumentado todo, aumentado desde todo lo polverdiente al servicio, al servicio que se le dan a los automóviles, todos los que están encadecidos, tienen ese problema, las unidades que también están ya muy deterioradas, que estamos haciendo el cambio vehicular, ellos, Lorenzo, pues está muy consciente y está trabajando con nosotros, está trabajando con nosotros en ese sentido, Lorenzo, es una gente preparada, es una gente que escucha, es una gente que está siempre cerca de la problemática de transportistas y tú lo oyes, ¿cómo habla? ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que estamos haciendo los estudios y lo sabe perfectamente que estamos haciendo los estudios, que estamos interesados en el problema, que estamos atendiendo lo que no lo estamos dejando, ellos son inconscientes, así que pues son conscientes de que todo ha subido, pues también son conscientes de que se baje un poco el, 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 que se baje un poco la ayuda para que se baje un poco el gasto que ellos tienen. Bueno, en ese sentido, la Secretaría de Movilidad también los ha estado invitando y ha estado con ellos, ha estado con ellos, este, 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 trabajando, Rogelio le faltó decir, Rogelio le faltó decir, una cosa que se la estoy recorrando a la Odeidurita y a Tiro también, este, que operan de 150 van, van, en el estado, con gas natural, ya están trabajando con gas natural, ya el servicio público de Bogotá también está trabajando con gas natural, ya estamos haciendo siendo de una forma mixta, tanto el combustible como el diésel, como el gasolina, y el gas natural. ¿Qué es lo que está pasando? Si ellos se van al gas natural, como ya lo están haciendo muchos, el valor, el precio del gas natural es el 50% de lo que te vale un litro de diésel, un litro de gasolina. Entonces, eso, por ahí, es el ahorro que ellos van a tener y los va a ayudar para, para abatir sus gastos que tienen, que tienen, que tienen, el, el, ahorita está a 11 pesos del gas natural y 20 pesos la gasolina, son 9 pesos de ahorro que ellos tienen por kilometraje o por gasto de gasolina. También ellos están volteando a ver a ese, a ese punto. Ya están inmersos, ya están conscientes y están haciendo uso del, del crédito que estas empresas les están otorgando para hacer el, el cambio. Para hacer el cambio hay que hacer el cambio, poner unos aparatos ahí, este, convertibles que se convierten en, se convierten y entonces les están diciendo yo le voy a poner a ustedes el aparato con el convertible y vale 15 mil pesos. ¿Cómo me lo van a pagar? Páganme un segundo gas. O sea, vamos a seguirle cobrando 20 pesos el gas y cuando se pague ya vamos a pagar 11. Entonces ya esa es una ayuda y también les estamos viendo el, el crédito que se les está dando para el convertible de gas natural. Chicho, entonces para tenerlo claro, hasta el momento no hay una fecha en la que pueda entrar en vigor una nueva tarifa del transporte público, seguirán las mismas tarifas que han estado vigentes, ¿es así? Exactamente y contando con la ayuda también de los transportistas seguiremos trabajando en este proyecto. No hay incremento en el transporte y esto se dará más adelante. ¿se terminará el estudio? Ah, pero también te quiero informar, tenemos el 75% del personal que está en los estudios incapacitado. ¿Tenemos por qué? Porque todo el personal de ahí salió con COVID. ¿75% del personal que realiza el estudio? De ahí del área del área del área de técnicos que hacen el estudio. O sea, si tenemos 20, 5 tenemos ahorita trabajando nada más porque 15 están enfermos. ¿15 enfermos? Sí, en esa área nada más. Aparte tenemos el área de atención ciudadana, tenemos el área de 10, tenemos el área jurídica 4, tenemos el área de no actividad 3, y así tenemos aquí en mi área ya votaron 3, ya votaron un auxiliar, otra auxiliar que está aquí haciendo los estudios, ya también ahí, ya me llegó el teléfono en la mañana quedando a la oficina que se vuelve y recibí. Bien, entonces tienes un brote importante de Omicron en movilidad. afortunadamente te quiero decir no hay gravedad, me he estado monitoreando todo, es una leve gripa, es un problema que tienen así con una leve gripa, pasajera, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, porque también tienen las dos vacunas, muchos, y un área, es el área que está sindicalizada, pues, está muy afectada porque son ya muy grandes, han afectado también con su propiedad, tiene mucha gente que tiene palmas de azúcar, de corazón, entonces, pues, el área también está afectada. Hoy vamos a hacer la revisión de facta, de año, perdón, para ver cuánto está, ahorita vamos a iniciar cuánta gente está afectada de sindicalizada. las ocho de la mañana, treinta y nueve minutos, vamos a hacer la pausa, Chicho, regresamos, porque varias personas del auditorio están haciendo preguntas, volvemos, la señora Natividad Pérez, Chicho, dice que el transporte público transmetropolitano de Pomoca circula con sobrecupo, pagan su mordida en el filtro sanitario para que los dejen pasar, el personal de movilidad acepta eso, hay varias denuncias en ese sentido hacia el personal de movilidad, Chicho. Bueno, mira, esa es una caja constante que nosotros le hemos puesto mucha atención, ahí la señora dice, se le da una mordida, donde le diga, ¿a quién se la dio? ¿se le tomó una foto? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién se la dio? Yo le pido, señora, por favor, así como usted me está mandando una foto de la cómic, mándeme usted la foto del chofer que le pidió dinero o cuando usted vio que le dio dinero, mándeme la, hemos corrido mucho con fotografía, con fotografía hemos corrido a muchos choferes y otros le hemos de que, le hemos de que quedó el proceso. Pero bueno, díganme, señora, por favor, no nada más que digan, o se imaginen ustedes, se imaginen, se imaginen ustedes que le dieron dinero a los inspectores. no, 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 no se lo imaginen, díganme, si lo vieron, si lo oyeron, le tomaron una fotografía, pero así nada más no puedo yo imponerle o crearle un problema, levantarle un acta al chofer y decirle, oye, una señora dijo, donde tú estabas le pidieron a mi amiga, ¿qué prueba tiene? no tenemos nada. Para eso, yo siento que la ciudadanía le debe necesitar el teléfono, para eso, eso es una, el teléfono es un instrumento de trabajo, que ellos tienen como un instrumento de placer, los tienen como un instrumento de trabajo, pues tomenle la foto, señora, o señores, con mucho gusto yo voy a proceder, le decía yo que había un pariente ayer muy allegado, iba rumbo a, rumbo a Chiapas, en la carretera de la parrilla, le tomó fotografía, me la mandó, un video, con eso lo llamé, lo llamé para ponerle la foto, no es mentira, mira lo que está haciendo, pero así, porque él me mandó la evidencia, ¿por qué? porque no lo podemos correr, porque nos demandan y tenemos un montón de laudos de la materia laboral, ¿por qué? porque no tenemos la prueba contundente, señora, por favor, yo les pido allí que sean también este, congruentes en mandar las pruebas, o ayudenos en la fotografía, porque no, así no lo podemos preparar de su trabajo. En la última, Manuel, hablando del problema en general de lo que es el transporte, te quiero dar una noticia nueva, ahorita te quiero decir lo que está pasando en ese momento, este, como una, una noticia para los ciudadanos, este, conversiones de gas natural gratis, 50 para taxistas y 50 para bancos, son gratis, la conversión, tienen que venir a la secretaría para que se les dé el pase, vayan a ir con la persona que hace la conversión, y va a ser gratuita, la conversión a gas natural, a través de la secretaría, poniendo con esas 100, 100, 100 concesiones, pues ya no era más, pero son para el servicio público. ¿A partir de ya? ¿A partir de hoy? A partir de hoy, ahí se va otra noticia, hay 150 unidades, van financiadas con el mismo costo del gas natural, y adicionales, 9 pesos que cuesta la gasolina. Entonces, quiero decir que estamos trabajando, Manuel, estamos en todos los temas, estamos atacando la economía, estamos atacando la pandemia, y aquí te estoy haciendo 150 unidades, van, que les van, ahí está el crédito que querían, ahí está el crédito que querían, y vas a pagar con qué, con el gas natural, ahí está esa noticia para que les reportara, de las 150 unidades, y de las 100, y de las 100, 50 taxistas, y 50 van, gratuitas. Bien, son las 8.49, voy a dar lectura también a otras llamadas, voy a ir más rápido para tratar de atenderlo todo, es aquí el Ángulo de los Santos, solicita audiencia al Secretario de Movilidad, quiere plantearle un asunto relacionado con el servicio de transporte de los Transbus de la ruta Cachapan y Colmena, primera sección de centro, ya que hace un año regresaron de nuevo a la ruta dando un pésimo servicio, aquí da un número telefónico para que le puedan avisar sobre esta cita, Guadalupe León León, delegada de Iztacomitán segunda y cuarta, Iztacomitán segunda, cuarta, solicita al Secretario de Movilidad, solicita al Secretario de Movilidad una audiencia para plantearle también el problema del mal servicio que prestan las combis del transporte público y otros temas proporcionados por la misma comunidad, también dan, da su teléfono para que la puedan contactar, Fernando Sánchez Vázquez pregunta al Secretario de Movilidad, ¿por qué no vigilan las vans del fraccionamiento Carlos Pellicer, que circulan con exceso de pasaje, Joel Hernández pide al Secretario de Movilidad, aclare el horario de servicio de los taxis amarillos, si es de 5 de la mañana a 10 de la noche o a 12 de la noche, este es un tema importante que tiene que ver con el decreto, Chicho, el horario de los taxis amarillos, por favor, lo reiteramos. El taxis amarillo está libre, no quieren hablar abierto, están libres, 24 horas. 24 horas para la precisión los taxis amarillos, Eliud Hernández González. Reporta que las combis de la ruta Tamultebo-Querón circulan con aforo lleno hasta personas de pie, comenta que pasan por el filtro de inspección, solo dan un moche al personal de movilidad y le permiten el paso. Esta es una reiterada queja del auditorio y no solo hoy, sistemáticamente se ha puesto sobre la mesa este tema, van las vans con exceso de pasaje y que a la hora del filtro ahí se arreglan con la gente de movilidad según los reportes que nos hacen llegar. También doy teléfono para que lo puedan contactar y aportar más información. La señora Guadalupe Castro Santos solicita audiencia al secretario de movilidad, quiere tratarle un asunto personal y le pregunta qué capacidad de pasajeros está permitido para la Urban del municipio de Centro en estos momentos. Pues es que doña Guadalupe es el 50%, así lo han determinado. Si generalmente permiten a 16, bueno, en estos momentos serían 8. Rosa María Castro Centeno dice, es mentira que el transporte público opera el 50%, los de movilidad reciben mordida para dejarlos pasar y permitirles subir más pasaje. Tampoco hay transporte público tipo combi después de las 8 de la noche, solo hay taxis, es mentira que estén trabajando hasta las 10 de la noche. Martín Moreno García le dice al secretario de movilidad que los camioncitos de transporte Movitap llevan usuarios hasta parados, por ahí debe de empezar a poner mano dura, aquí debe de ser todos parejos y chiboludos. Hugo Colorado Torres, taxista de centro, dice que escuchó decir al secretario de movilidad que el servicio de taxis es hasta las 10 de la noche, pero qué pasa con los Uber que siguen circulando después de las 10 y que llevan hasta 4 servicios. Lo mismo pasa con los carros blancos, los piratas y de eso que tiene conocimiento el secretario de movilidad y que no actúan, que lo están permitiendo. En el caso de los Uber, ¿cómo va esta telenovela, Chicho? Bueno, mira, los Uber, aquí la empresa Uber no tiene permiso. Aquí diario se levantan infracciones, diario dos infracciones, un costo de 85 mil pesos cada uno y son pagadas inmediatamente por Uber. Te lo digo porque diario se detiene, tenemos vigilancia permanente sobre los Uber y se paga la multa 85 mil, 86 mil pesos y la pagan inmediatamente. Bueno, lo de él, ahora, te dice fuerte que todos dicen que el moche, que el moche, que el moche en las paradas. Todos dicen, todo punto dice que el sector es negra. imagínate, imagínate, nosotros que tenemos vigilancia en contra de los, de los, de los, de los lugares donde están, los inspectores. ¿Cómo crees tú que todo el mundo habla de moche? Pero no me dicen la prueba. Vuelvo a decirle, señores, tienen el teléfono para hablar porque no tienen el teléfono y le toman fotografías y le están dando el moche. Por favor, utilicen el teléfono para eso, no para hablar y para venir el teléfono abierto y decir, no, es que están haciendo esto y esto y esto. En relación a los de COVID-19, le dije que venían parados. Pues, pues, estoy de acuerdo con él, con él que venían parados, que en ese momento no estaba en acuerdo y se permitía. No estaba en acuerdo y se permitía. Mucha gente no se quiere aceptar ni parada. Pero te vuelvo a repetir, estábamos en el 75% y estábamos respetando porque nosotros ahí estamos muy rastrosos en este destino. Los choferes no pueden porque hay un cuentacompos ahí que se lo está diciendo. El cuentacompos se dice hasta cuántas personas pueden subir en el camino. Entonces, están vigilados y no pueden andar intentando también la gente que se les da molche. Que tomen la foto, por favor. Así como están hablando de que el molche, el molche de los inspectores, que le tomen foto, por favor. Ahora le vamos a poner un número a los inspectores para que sean detectables. Tuvimos en este año pasado tuvimos un total de 22 millones de pesos en el 2021 por multa. La Secretaría impuso 22 millones de pesos de multa. Entonces, ¿dónde está ese problema que dicen de los moches, de los moches, de los moches? Ellos pasan, pasan una combi, la revisan y piensan que porque pasaron vendieron un moche. Yo les quiero decir yo les quiero decir que las urban las urban su horario de trabajo es de las 5 de la mañana a las 22 horas. Es el horario que es el permiso que ellos tienen. Este, de acuerdo a su concesión, eso es de acuerdo a su concesión, ellos, este, ellos tienen este, de 5 a 22 horas. De, los taxis hay libres para circular, este, y cuanto a la separación personal, este, hay un, hay un urban que si lleva más de, más de los, más de los venidos, pero te quiero decir que quiero que vayan a ver, que se metan cualquiera que vean eso, que tienen separación, están separados, tienen la silla y vienen, tienen un plástico donde no se les permite ver uno con otro. Entonces, eso lleva un poquito más de pasajeros. También estamos, también estamos, este, pendientes de esto. Los taxis, ellos, tipo hasta 2 de osilo, este, hay una separación en la parte de atrás, y ahí con la separación pueden llevar tres personas, dos atrás y una de atrás. Eso lo pueden hacer con la separación. las comunidades taxis y, de repente, la se urba, vamos a hablar de, vamos a hablar de, de la que tú dices, de lo que dicen ellos de, de las, de las concesiones de Uber, no tienen concesión Uber, Uber es ilegal, Uber es ilegal, pues lo que dicen de los taxis blancos, los taxis blancos son, son, es que un, un servicio especial que existía y lo que están haciendo, pues les da, dale vida y ellos están trabajando en, en ese servicio. Aquí en Ovingas, les quiero decir, en este momento, señores, en este momento, que me tengan paciencia, no hay audiencia. Voy a atender las llamadas telefónicas que me dice la señora que, la señora de esta comiseta, le voy a atender la llamada de, 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 de Astrán, allá de los, de los Astrán, la voy a atender inmediatamente, aunque ya le quiero decir que ya en ese asunto estamos trabajando, en ese asunto de esta señora. De los, que hay concesionarios, desde, por este momento estamos, viendo, desde los cochinóviles, los estamos sacando de la carretera, federal, los estamos sacando de los centros comerciales, ya, estamos trabajando en eso, ya tenemos acuerdos, ya hemos sacado mucha gente, tenemos multado mucha gente, señores, no nos alcanza el personal para ver tanta problemática en el campo al segundo, pero estamos luchando contra eso, y seguiremos luchando, pero si me lo molesta, hablen por teléfono y digan de un moche cuando, porque no toman la foto, y ya que estén hablando de eso, tomen la foto, se llevan el teléfono, eso es lo que te puedo decir, los vehículos por año, son doce unidades, y por separaciones, vienen por separaciones, y eso es lo que te puedo decir, todo en relación, al servicio, de publicidad, y que hay hasta la fecha, bien, ya finalmente, me tengo que ir a la pausa, pero es importante, me quedan otras muchas llamadas, Chicho, que te haré llegar, con la persona que viene en movilidad todos los días, por la correspondencia, son muchas otras, pero ya el tiempo nos rebasó, que renunció el director de supervisión de la CEMOVI, el director de la CEMOVI, bien, no, 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 no se quiere, ya ha dicho eso, pero no ha habido la renuncia, no hay nada de eso, pero ahorita, yo ahorrando, ahorrando, y está en su trabajo, se llama ahorrando pedero, y está en su trabajo, bien, pues estaremos muy pendientes, Chicho, yo agradezco mucho, que hayas podido hacer este enlace, para hacer las precisiones, a tanto usuarios, como al gremio transportistas, muchas gracias, muy buenos días, te envío las llamadas, yo te agradezco mucho a ti, y te pido por favor, que esta llamada, a relegar, las personas, que se dejaron de hasta la, para que el comital, se den a escuchar. Claro, y hay otras, con otros casos, que también exponen, todo te lo hacemos llegar, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Es el secretario de movilidad, Narciso Oropesa, a las nueve en punto, hago la pausa. Gracias.